El pasado junio, el Salón de Juego Mercur abrió sus puertas en el barrio, elevando así a tres el número de salones en Hermitagaña y Vendevaldea. Este hecho no es más que el reflejo del incremento de casas de apuestas y salones de juego, ya que en los demás barrios de la comarca ha ocurrido lo mismo, aumentando exponencialmente. Los negocios de este tipo en Navarra son alrededor de 60 y la cifra va en aumento. Es innegable que la adicción y miseria de algunos se ha convertido en la fuente de riqueza de otros. Basta con decir que el 60% de los jugadores no es capaz de pagar sus préstamos, para entender que en este producto que se promociona como forma de ocio, no hay diversión para el que juega. El consumidor siempre sale perdiendo, debido a que las máquinas están programadas para ello. Aunque existen consumidores de todas las edades, los datos que muestran la costumbre de los jóvenes de apostar son los más preocupantes. Un tercio de las personas de 18 años ha apostado alguna vez, teniendo en cuenta solo aquellos que lo han reconocido. No es de extrañar si reparamos en que, por ejemplo, Faso y Castola está a estas distancias de los salones. Al lado está también la biblioteca y el conservatorio de música. Cualquier persona se siente atraída a acercarse al local, con sus grandes luces multicolores, un sitio agradable y caliente para pasar la tarde, con venta de bebidas baratas. Sobra decir que no les falta propaganda. Además de los anuncios que salen cada día en televisión, también pueden encontrarse los nombres de estas empresas en Internet, o como patrocinadores de principales clubes deportivos. Nos preocupa el ascenso de estos locales, al igual que la subida de la luropatía. Por esa razón, algunas vecinas y vecinos de Mendebalea y Hermitagaña hemos comenzado a organizarnos para hacer frente a este problema como barrio. No admitimos a empresas que buscan enriquecerse a costa de la miseria de quien solo contamos con nuestro salario. Queremos fuera del barrio aquellos que quieren obtener beneficios impulsando la adicción. Y no vamos a parar hasta conseguirlo. ¿Apostu Echeri qué es? Os llamamos por ello a una manifestación el 8 de febrero a las 6 en la Plaza del Castillo. Iremos en columna a las 4 y media desde el Salón de Juego Reno. Fuera, Salones de Juego de Hermitagaña y Mendebalea. ¡Apostu Echeri qué es? ¡Campo! ¡Ora! ¡Apostu Echeri qué es? ¡Campo! ¡Ora! ¡Apostu Echeri qué es? ¡Campo!